Pum, pum, pum Y a toditos les fuiste contando Que me dejaste, porque me quieres Decía que se enreden las piedras Y decía, a ver cuántas alcanza Y de mí no pudiste enredarle Porque yo no te digo en un río No va a ser de tu pierna de la Y una pierna de roca suerte Por caprichos me vas de mi lado Pero vas a enseñar lo que entiende Y de mí no pudiste enredarle Y de mí no pudiste enredarle Tus amores que vuelvan tan alto Te duermen